Bank Inter muestra importantes subidas en la sesión de hoy martes. Confirma la solidez del importante soporte que presenta en el banco cerca de los 5 euros, precios de la media de 200 sesiones. Este promedio separa a grandes rasgos la tendencia alcista de la bajista, funcionando habitualmente con un buen nivel de demanda. Pensamos que el rebote del corto plazo no se extienda más allá de los 5,89 euros, primer nivel de resistencia. Al valor le va a costar continuar con las subidas, por lo que esperamos un movimiento oscilante entre los 5 y los 6 euros.